La demora fue yo llegar aquí, conocerlo, escucharlo y ya, o exponerlo, o exponerlo con nadie más. La experiencia que lleva a laboral fue muy importante para mí también, porque si uno se va a hacer algo, uno tiene que pensar en su salud, no escogerse así con cualquier persona. Me siento súper bien, con una ropa, con él, muy bonito a uno, mi esposo feliz, soy muy segura de mí mismo, eso yo estoy seguro de mucho el autoestima, me siento bastante, bastante, para realizar mi vida, mi hogar, mi familia, mis amigos, me pregunten, lo recomendaría ampliamente, sin dudar que tienen las mejores manos. Gracias. Gracias.